Número 39 Hay cambios, hay cambios muy notables en tu compromiso de vida Hay un cambio que te puede traer cosas muy buenas Pero también te va a firmar ciertos compromisos en tu etapa ahorita laboral Y te lo digo porque pueden ser las relaciones solamente de pareja Sino las relaciones interpersonales, no sé qué es lo que tú quieres lograr Pero mira, yo creo que estás en el camino correcto No exijas tanto, más bien entrégate un poquito más No somatices los problemas porque se convierten en enfermedad, ¿no? Mira, yo no sé, tienes que seguirte esforzando Y ese esfuerzo que tú tienes que lograr es porque estás con un compromiso económico Por la compra de algún bien material Y mira, se va a dar Recuerda que esto es constancia Por lo que tiene mente esto es constancia, ¿no? El querer, el amar, la unión Todo depende de ti Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez Y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior